Uy, la fallamos, que bien Uy, ya, no, no se Uy, la me he llenado, no, no, no Que rollo, ya no la vemos A ver, déjenme, me vamos a pasar aquí Mira, aquí hay otra Aquí hay otra Vale Aquí hay otra Y otra Ahí está Que no se nos aparezca nada Y esta cosa está bien larga No No, amigos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, déjenme ordenar las opciones, ¿vale? Vamos a cargar esto No, 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 ¿qué es esto? Vas a alertar a los mozambiques estos Espérate, espérate ¿Listo? Vale, cargamos Vamos a meternos Directamente, no sé qué están haciendo los tipos A ver, vamos a sortear la caquita ¿Qué están haciendo aquí? A ver, ahora tenemos que pensar Cómo rompemos la puerta Si rompemos la puerta Nos van a escuchar Y ahí hay sangre, ¿ven? Hay sangre ahí Nos van a escuchar si rompemos la puerta Claro que sí, amigo Nos van a escuchar Ay, mira Está hondo esto Vale, podemos pasar nadando Espérate, espérate ¿Cómo pasa nadando? Ay, qué asco Ay, qué asco Uy, qué asco Vale, aquí hay sangre Y... Pero la escopeta ¿Qué están haciendo estos tipos? Uy, la becha Uy, la becha Uy, la becha No ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Aunque me vieron, ¿no? No, no, no Es como que vienen a vigilar O algo así, no sé Espérate A ver, qué rollo ¿Qué hicieron? A ver A ver si algunos ¿Qué están haciendo? Están como en una reunión Qué rollo ¿Qué es eso que está tirado ahí? No alcanzo a ver, eh Uy, ahí viene uno Ahí viene uno Espérate Viene uno de guardia Espérate A ver, amigo Ahí está Tiene mucha vida esto Son dos Vale, hay que ir eliminándolos Despacio, eh La mierda ¿Pasito? Mira, creo que ese es el líder Mira Vino a ver Vino a ver Qué le pasó a su amigo A ver Ah, sí Adiós A ver Uy Ni metes No, no, no Cambio Cambio Ni metes Qué rollo, qué rollo No me ven, no me ven No me ven No, no, no Lo puedo matar Qué rollo Espérate, espérate 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 Esa, esa, esa Rápido, rápido Rápido Uy, no, no No Espérate Qué rollo, qué rollo No, no No recarga No recarga esta cosa No recarga No recarga Córrele, córrele Darte al otro lado Darte al otro lado No, no, no Qué rollo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira Están buscándome Están buscándome Vale, esperen, esperen, esperen Vamos a meternos aquí A ver, a ver tipos A ver tipos asquerosos No, qué rollo No What? No les hace nada Ahí está, ahí está Ya está funcionando Ahí está, ahí está Qué rollo Les pasó algo, eh Vamos, vamos, vamos No les hace nada Qué rollo No, no les hace nada Ahí está, ahí está Me pegué uno Dos Ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Qué rollo No inventes Qué están haciendo Listo Vamos a eliminar el último Ahí está No inventes Qué rollo No inventes Qué rollo Qué rollo Qué estaban haciendo Qué es esta cosa Ay, pero es un espíritu esto Lo tenían encerrado Vean cómo me quiere Me quiere hacer algo Si yo me acerco Me quiere hacer algo Vean ¿Ves? Bueno, está medio tonto, ¿no? Pero Si me acerco aquí Seguro me pega Mira, mira, mira Cómo hace Uy ¿Se ven qué? No quiero perder Está encadenado Con unas cosas mágicas Pero no sé Si descuidarme O checar aquí la sala Uy, la miércoles Hermano Vamos a ver Uy, no, no, no No te apagues No te apagues O ya Ah, espérate Ya no tengo Ya no tengo Ya, ya no tengo Amigos Vale Ya no tengo Si nos pasa algo Aquí Adentro ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Uy, una entrada secreta Por el bosque Por el bosque, amigos ¿Qué hacemos? No, no, no ¿Saben qué? Dejemos ahí eso No, no, no Voy a dejar eso No, ¿saben qué? Ya logramos salir No me voy a volver a meter Están construyendo Ah Estaban construyendo por aquí ¿Dónde estábamos? No No inventes ¿Hasta dónde salimos? No, no No conozco este lugar, eh Oyo Mira, ahí hay una muchacha Ah, ya, ya Dí dónde es Ya di dónde es Muchachos Ya di dónde es Vean Si nos metemos por aquí Mira Si nos metemos por aquí Es el camino Donde está Donde estaba el viejito Donde salía el viejito ¿Se acuerdan que había un viejito Que salía por aquí? Ese es el camino Ay, hasta me dio hipo Mira Ese es el camino Oh, oh my god No inventes Mira Quería devolverme Pero estoy loco No No me voy a devolver Porque hay mucha serpiente Allá abajo Y apenas salimos Y no se miraba nada, eh No se miraba nada Ahora déjenme Camino hasta la tienda Y está bien lejos No Está lejísimos esto No inventes Qué rollo Pero voy a recordar Esa entrada secreta, eh Esa entrada secreta Al desagüe Al desagüe Al desagüe Que sale